Hola, bienvenidos al canal. Me gustaría subir este vídeo que, de cierta manera, me gustaría que fuese considerado como algo corporativo. Esto que aparece aquí de mapas de memoria, bueno, pues sencillamente es porque hay una exposición itinerante que se llama Las pequeñas cosas, que es un trabajo que está hecho en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, como veis, que aparece también en Las fosas, de los nombres, de los desaparecidos. Y esta exposición itinerante, bueno, pues refleja un poquitín, digamos, la historia de lo que se encontró en Las fosas y los recuerdos más queridos de las personas, de los familiares que tienen gente desaparecida o que poco a poco van siendo encontrados y sumados. Os voy a presentar un poquitín el equipo. Bueno, pues está Jorge Moreno Andrés, antropólogo, tonal de antropología, Alfonso Villalta también. Bueno, Alfonso es profesor en la UNED, Jorge también. Luego Gonzalo, que es, como veis, comunicación y diseño. Bueno, seguidamente, bueno, pues tenemos a Ángel Luis Ruiz Herrera también, que está con el tema de gestión financiera. Julián López, también profesor de la UNED, del Departamento de Antropología. Esta que está aquí es mi tutora en la tesis, María García Alonso. Tenemos a Tomás Ballesteros, investigador. Luis Pizarro, que es investigador, está también pendiente de presentar la tesis doctoral. Antonio Serrano, investigador. Y a Alicia Allen, investigadora también. Bueno, pues voy a poneros, como os digo, algo sobre lo de la exposición itinerante. Es importantísima y yo planteo a los que os voy a mandar directamente este vídeo, si hay la posibilidad de que se pueda agilizar lo posible para que pueda llegar a Asturias. Sé que dentro del itinerario parece obviedo, pero bueno, con el tema de la pandemia y demás, pues tiene que ser algo virtual, ¿no? Incluso que se pudiese traer a alguna de las cuenques, mineres, que ya puede ser, bueno, pues en la del Nalón, si se pudiese traer, que yo donde estoy investigando yo. Y donde, bueno, entre otras cosas, llegue el presidente del Principado de Asturias y algunos de los consejeros, ¿no? Claro, hay que tirar para casa también, ¿no? Pero bueno, la idea sería agilizar lo posible para que pudiese llegar a Asturias y se viese en lo que se está trabajando y que, bueno, la gente se dé cuenta que el proyecto y la ley de memoria democrática va mucho más allá de, bueno, pues, de evitar que se reconstruya la historia como algunos pretenden, ¿no? Desde el negacionismo. Voy a poneros un vídeo corto que aparece en la web. El día que asesinaron a Eleodoro Meneses, su cuerpo quedó tirado en el interior del cementerio. Esa noche, su primo saltó a la tapia para comprobar que realmente estaba muerto. Al ver el cuerpo tendido, se acercó, le metió la mano en el bolsillo y sacó algunas pequeñas cosas. Eso es todo lo que queda de Eleodoro. Bueno, como veis, la idea es la de recordar a los desaparecidos, a los brutalmente asesinados por un régimen autoritario, que para nada era lo que algunos hablen de, bueno, pues, generador de libertad y democracia y de igualdad. Todo lo contrario, nació de un golpe de Estado y tras tres años de guerra civil llevó a 40 años de dictadura. Espero que os parezca interesante y, bueno, pues, la idea es la de intentar acercar lo más posible a todos los compatriotas, a todos los ciudadanos, lo que pasó un pasado reciente y que no debemos olvidar. Y si cabe la posibilidad de traerlo lo más rápido posible a las tuyas. Como siempre, gracias, un abrazo y hasta la próxima.